Hoy les traigo la explicación del poder del Kamui y sus habilidades espero les guste bueno sin más comencemos. El Kamui es una técnica del Mangekyo Sharingan de Obito Uchiha, la cual permite al usuario transferir cualquier cosa, persona o a sí mismo a otra dimensión. Concede dos habilidades relacionadas las cuales son la teletransportación en el ojo izquierdo y la intangibilidad con el ojo derecho. El Kamui le permite al usuario transferir cualquier cosa a otra dimensión creada por Mangekyo Sharingan de Obito y una vez que el objetivo se envía a esta dimensión es incapaz de escapar a menos que tenga uno de los ojos de Obito, tal y como fue el caso en la pelea de Kakashi y Obito, ya que ambos tenían un ojo y ambos podían entrar y salir. Esta técnica también es capaz de hacer que el usuario sea intangible transportando partes de su cuerpo a la misma dimensión del Kamui. Obito fue capaz de utilizar esta técnica el momento en que despierta su Mangeky Sharingan, mientras que Kakashi, quien despertó el Mangeky Sharingan en el mismo momento que Obito, no tenía acceso a él, hasta un tiempo después de la deserción de Sasuke y lo utiliza por primera vez durante el primer encuentro con Deidara. Cada ojo que concede el Kamui le permite a cualquier usuario de este ojo teletransportarse a otra dimensión, a pesar que esto puede hacerse de diferente forma dependiendo el usuario y el ojo. El efecto de esta técnica actúa como una fuerza de atracción, tanto de dibujo visible hacia el interior de destino y distorsionar su forma hasta que desaparezcan. Después de absorber objetivos a través de este proceso, Obito es capaz de expulsar en cualquier momento de su elección, con mayor o menor fuerza. De este modo, Obito es capaz de atacar con armas de proporciones gigantescas y barra o cantidades con relativa facilidad y en cualquier momento, dando a los oponentes pocas oportunidades de actuar, dando mucha ventaja al usuario, ya que controlaría el lugar y sería casi imposible tocarlo. Otra característica única del Kamui es que permite al usuario teletransportarse a cualquier lugar que desee, durante el cual su chakra se vuelve imposible de rastrear, Obito es capaz de encontrar a cualquier persona y teletransportarse a su ubicación, independientemente de donde estén, siendo muy útil cuando anda en busca de alguien o para poder huir en caso de emergencia. Kaka si compara las características de la técnica a los del Jutsu del Dios Trueno Volador de Minato, señalando que le parece mejor y más avanzado el Kamui ya que no necesita de sellos o una ubicación definida, diciendo que es más eficaz el Kamui. El uso principal poder del Kamui del ojo izquierdo se basa en la línea de visión y, como tal, no requiere contacto físico para deformar un objetivo hacia la otra dimensión. Al enfocar y concentrarse en ese objetivo, una barrera espacio-tiempo comienza a distorsionar el espacio y el blanco se introducirá en la otra dimensión, el objetivo puede intentar en vano salir por cualquier método, pero esto no tiene sentido pues esta técnica no tiene defensa posible. Según palabras del mismo autor de la serie, Masashi Kishimoto, esta técnica no tiene paralelo y la describe como una técnica terrorífica que con un uso experto podría enviar a una persona completa o algo aún más grande a la otra dimensión, tal y como hizo Kakashi para cambiar de lugar a la Chibi en la Cuarta Guerra Ninja, siendo esto lo más destacable del Kamui de Kakashi. La característica única de este ojo derecho es la capacidad de la intangibilidad y Obito es capaz de volverse intangible para permitir que otros objetos pasen inofensivamente a través de su propio cuerpo, esta técnica la emplea principalmente para evitar lesiones de ataques de sus oponentes, tal y como se ve muchas veces en la serie y un buen ejemplo es en su pelea con Minato o con Naruto ya que ambos lo atravesaban por completo. Luego de que Kakashi recibiera temporalmente el chakra de Obito en su cuerpo y fuera capaz de activar el Majeki Sharingan en ambos ojos, tuvo la habilidad de despertar un cuerpo completo, Susanoo con el que es capaz de volar, además de desarrollar diferentes técnicas relacionadas con el Kamui, ejecutando desde ataques de corto alcance utilizando su intangibilidad como ventaja, hasta ataques de largo alcance como varios shurikens gigantes, que eran capaces de teletransportar todo aquello con lo que establecían contacto, enviándolo hacia la otra dimensión. Como adición, con estas nuevas habilidades, Kakashi también fue capaz de cerrar una de las aperturas dimensionales creada previamente por Setsu Negro con suma facilidad y rapidez, tal y como se vio en la serie, y ya que un solo ojo es muy poderoso, ambos son sumamente destructivos ya que con sus habilidades sobresalen entre la mayoría de los otros Majeki o Sharingan, y por eso se mantuvieron estos dos ojos separados hasta casi el final ya que de haber estado juntos, hubieran hecho al usuario tan poderoso que probablemente no hubiera tenido rival. Sin duda creo que el Kamui es una de las habilidades más poderosas del Majeki o Sharingan, ya que podrías desaparecer a tu oponente en un abrir y cerrar de ojos y también podrías esquivar o evadir cualquier ataque. ¿Y para ustedes qué tan poderoso es el Kamui? ¿Y cuál de los dos ojos creían que sea el mejor o más poderoso? Bueno eso es...